Ahí estamos, ahí estamos No, es misión solitaria Vale Última Creo que es la última, ¿vale? Porque ya no hay forma Son misiones de la historia Las misiones de la historia no se pueden hacer en conjunto Las misiones de la historia no se pueden hacer en conjunto, ¿no? Vale Que no lo sé Como normalmente me echaba el otro día Tratamos de tirar una misión en historia Y no nos dejó Vamos a ver qué pasa ahora Última pelea, vamos ¿Dónde se entiende? Decí que lo dije antes de que llegue en Nether, ¿no? Lo de la cagada que me mandé con el Excalibur Porque capaz me lo refriega toda la vida Fíjalo, estoy viendo Ahí está Vale, voy a ir directo al bicho Igual es raro Porque al tener las armas subidas más que... Más que... Parece que este Zorys Porque parece que el Zorys solo sirve para el daño Nosotros no podemos hacer eso Pero no te preocupes Si, esta parte sí, pero... Como tal... No, que básicamente reseteé el Excalibur, Resnay Le hice un cambio y por el cambio te lo resetean a cero Y prácticamente perdí un bicho por eso Teóricamente tendrás todo el tiempo en el mundo ¿A Rhinos? Ayer farmeamos con Enma... A Banshee Nos fuimos a... Nos fuimos a... Un grupo de cuatro nos fuimos a... A Urán... No, a Júpiter Y sacamos Banshee En una horita más o menos Para Enma ¡Rhinos! Sí Sí, mira Pues... Una idea genial en realidad ¡Ojo! Que bonito Explosiones sí están buenas ¿Lo maté? ¿O no? Te echó por ayer, cabrón Sí, con el arma se farmeó más rápido El tema es que me parece que les consume el escudo a los otros Y eso me está jodiendo... Me jodió vivo ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? Dos víctimas en llamada ¿Dos víctimas de qué? ¿Qué hiciste, Loom? Por el server, dices tú ¿Por qué víctimas? ¿Tú? ¿Desde cuándo estoy en el disco, Loom? Carajo Que no puedo Y cuando saco las armas... Ahí Es impresionante como los bichos se regeneran todos los escudos, tú La tendría que resetear solo por eso Prefiero hacerlo así, ¿saben? No me acerco tanto ¿Ven? Yo te sigo dando, Poppy ¿Dónde está? Que cabrón Me cuesta bajar a este Imagínate tú la otra Con lo ciclada que va Voz de mierda Tan mejor que los de LOL De casualidad se me viene un poquito Buen suerte El problema es que estoy yendo ya con una vida menos Por eso dije que tenía que resetear Estoy viendo si puedo reventar el tanque de atrás Que hay enemigos cerca, tú Muerto 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 A ver si me deja entrar Wait Listo Ah, una más Si no lo probamos con Rhyno La próxima Porque Rhyno saca invulnerabilidad de la nada Loon Con tu Me está haciendo pegar unos sustos A cada rato El hijo El mismo sistema, ¿no? La engancho con la bicha esta Tres veces Vale Las almas Listo, dos cargas Cargo Dos almas Full charge Si, se nota Loon Se te nota A la verga Tengo que aprender a O por lo menos mirar el mapa Antes de pegar un salto, ¿saben? Lo típico que te dicen No miras No, no, no Aquí no Aquí como que estoy concentrado en el terreno Como el LOL que haces así Que tipo espejo retrovisor, ¿eh? Bueno El LOL está pensado para eso Que lo tienes como un... Uy, 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 uy Casi prendo fuego a la sala Vale Esto Y Esto El tema es que Ahora con los jefes El tema de Aprenderte los patrones de De Movimiento Te como y vivo, ¿eh? Porque para este bicho Si entras Sin nada Sin saber nada O Es dificilísimo Hacértelo ¿Qué? 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 Bueno Eh Lo voy a sacar Ahí está Listo Ahora Vamos a sacar Dos carguitas ¿Vale? ¿Vale? Listo Dos cargas Nos vamos a Donde está Protea Vale Tengo el Parazón muerto La típica Ahí está Es que ¿Cómo le baja El escudo Con el arma Tú Vale Ahí Uno de esos Fantasmas Lo voy a matar Con el arma Y sigo Con el arma Hija de ¿Se cayó? No Mira Que raro Que un bot Pegue un salto Al precipicio ¿No? Yo también Puedo jugar Esas Hija de Vale Ahora Parazón Va Pim Listo Supuestamente Ahí quedó Vale Agarramos eso Esa es la primera O sea Dos de estos Me agarro Vuelvo a metralleta Igual creo Que con el Con la escopeta Hubiese hecho Hubiese hecho Más Tengo que recordarme De recargar También entre Disparo y disparo Hija de puta Se me puso Mele Tengo que recargar Un pelín De De escudo Digo Vale Y ahí me cago Porque está parando El tiempo Y yo me quedé Sin cargas Vale Nada Saco el arma Vale Tengo Tengo el El Soris Cargado Vale Pero me está Reventando Básicos Una vida Vale 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 Supuestamente Le di Yo le disparo En el aire Por si Las moscas Pero Vale Le quedan Dos vidas Ponele Si eso Y dale Vale ¿Dónde están De dónde están Esas Después parece que no estoy viendo nada Pero Tranquilo que si siguen con los ojos Van a ver que le estoy pegando algo Vale No sé si lo hice estallar O qué No sé dónde está el fantasmita Pero sigo con una carga ¿Dónde está el fantasma tú? ¿Tiene un fantasma al lado yo? ¿Ven? Ese es el parazón Que les dije que se acaba Lo que dispara La bala Del Que son daño distinto Uy Si macho ¿No hay fantasmas o qué? Mucho asqueroso Eh ¿Dónde están los? Nada Creo que tengo que hacer un ciclo sin Ah Ahí está Mira Ahí está Ahí está Dos cargas Y me falta la tercera No le voy a pegar hasta que tenga la tercera carga ¿Vale? Porque si no Después se me va a complicar Ahí está Es una de sus habilidades Ah sí Eso sí Vale Saco La metralleta La recargo Parece ser Dejo que se vaya eso Dejo que se vaya eso Ah Si rodeo ese El parazón que saca ella No me da Vale una Soris Dale Supuestamente la paré Me da tiempo de agarrar otra de estas Con L Con L Vale 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 Vida 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 Y saca eso Lo tengo que rodear No sé dónde está ella Que fue a la mierda Vale Tengo dos Tengo dos Vi una por el costado Recién Vale Allá Vale Y ahora Metralladora Muerta Lo del tiempo Listo Pon L No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Deja de hablar y marcarme la salida No Gracias chicos En serio A los que están acá Gracias No lo puedo hacer sin la ayuda Ahora leo bien los comentarios Que puedo ver solo dos Dos comentarios ¿Lo puedo abrir? Lo puedo abrir Hay menos enemigos que antes Antes se ve que se quedan guardados Los enemigos que dejas cuando entras Y está súper bien Uy 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 Justo eso es de lo que estaba hablando Que no me maten Bueno tengo varias vidas todavía Así que Lo hice con una vida Ah gracias Neither tú no Que cabrón Creo que también lo voy a Esto voy borrando No sé Voy a No sé No Voy a hacer un resumen Con los intentos Mañana se resube El directo De ayer Así que Vale Ahí derrotamos a Protea Encima que lo acompañe A ver como no juega bien Ay que lindo que eres En eso también te quiero Ahora te muestro Lo que me pasó Te digo Que es lo que no tienes Que hacer ¿Vale? Porque A ver Muestro lo que no tienen que hacer En el juego Por nada del mundo Protocolo punto muerto Plano de Protea Toma No sé dónde se consiguen las partes Pero tenemos el plano Ha surgido una lucha De saber dentro de Corpus No sé dónde se consigue el plano Juro que no sé Creo que se consiguen en el mismo lugar Pero Está bien El tema Nunca En este juego Asqueroso No Nunca en el juego Vayan a acciones Y no importa si tienen Esto ¿Vale? Que es Este bicho de aquí Esto que les pide aquí Y se los craftean Cuesta un huevo de craftearlo No lo No le den el click ¿Vale? Porque les va a consumir Todos los niveles Y les va a dar Solo Un 50% de rescuento En un mod aquí No lo hagan No Es una tontería grande Como una casa Por eso mismo Ahora tengo Un Un Excalibur Que ven que aparece Una insignia Con un 1 encima Es que hice eso Y lo tengo a nivel 1 Y tengo 7 puntos Pero ahora Tengo una ranura más Que es esta De descuento Lo logré sacar Así que eso La recagué Son para darle Más espacio Para colocar mods Si Las formas son para eso Pero Duele que te reseteen Los niveles Para eso No te haces una forma Si quieres más espacio Para mods Lo que haces Es duplicártelo con esto Con Rectores Oroquines No con formas Porque las formas Te consumen mucho Y además Las formas Se usan para craftear Otras cosas Yo ahora me gasté la forma Que es un material útil La forma Que tenía Y para los que empiezan Es difícil Conseguirlas Y van a ver Que hay recetas Por ejemplo Que requieren formas Ahora no veo ninguna Pero es el tema Creo que el Dijin Si ven El Dijin Te cuesta dos formas Y cada forma Cuesta un huevo craftearla Ahora no sé Creo que Hasta te gasta la receta Cuando lo haces Miren la protea No sé cuántas Se consiguen en el mismo lugar Las proteas Por algo Se ponen formas Es que no sé Si alcanza Pero nunca A ver Dupliqué espacios En un par de En un par de Que fue Creo que fue Hidro Hay mods Que tienen una capacidad De 15-16 Y si la dividí La divido por dos Me da 8 y 7 ¿No? No sé Pero Vamos Que volver a farmearte El warframe entero Está Está cuanto menos Duro 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 Durito Vale El tema Dejamos esto por aquí Acabo de eliminar Un video De los que saqué Y A los de YouTube Los dejo Con este video ¿Vale? Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Me volví a meter En el Acabo de escuchar